Buenas noches, bienvenidos a a Delepresos y Canallas, esta hora estaremos analizando la derrota de hace un ratito de Central, de visitante ante Bragantino, 1 a 0, sobre el cierre del partido, ya un partido donde Central fue superior al rival, pero no lo pudo concretar o materializar esa superioridad en el rendimiento durante la mayoría del partido en el resultado. Es decir, Central estuvo bien en el rendimiento y no estuvo bien en el resultado porque las circunstancias del partido le exigían ganar por una diferencia de dos goles y lo intentó. Eso es noble, recién veníamos hacia el canal, veníamos escuchando la rueda de prensa que dio el entrenador, el Kili González, y habló del orgullo que siente por su equipo. Se recordó cómo arrancó este proceso con muchos juveniles que hoy todavía el Kili los pone en cancha como Blanco, como Gastón Ávila y como otros, que Marinelli que entró en el segundo tiempo y Pupi Ferreira y algunos jugadores de experiencia como Vecchio, como Bron, como Ruben, como Milton Caraglio, como Lucas Gamba, como Zavala, como Damián Martínez, que son los jugadores que acompañan a los jóvenes en la adaptación a la primera división. Vamos a estar esta noche analizando lo que dejó, esta eliminación de Central, las sensaciones que cada uno de nosotros tenemos de lo visto y obviamente también haremos ya un análisis del clásico que se nos viene el día domingo. Y también aprovecho ya de movida para mandarle saludos a dos fieles televidentes, de los tantos que tenemos, pero uno es un vecino a quien vi hace un rato, a Marcelito Maranzana, le mando un saludo, un cariño muy grande, el mejor electricista del barrio, así que un abrazo para él. Y otro gran amigo, Marcelo Lamoya, que junta a su familia todos los martes a esta hora, vende lepresos y canallas a través de Televisión Regional. Para los dos, Marcelo, uno de Central, Maranzana, el otro de Ñuls, Lamoya, el gran abrazo para ambos. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va, Quile? ¿Qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, tenemos muchísimo para hablar y vamos a estar tocando el tema Central, justamente Rosario Central, porque creo que perdió la gran chance aquí en la ciudad de Rosario, cuando enfrentó a este equipo del Bragantino, tenía todas las posibilidades de poder sacar una ventaja, se descuidó, no fue un buen partido de Central aquí en Rosario. Sin embargo, en Brasil se dio todo lo contrario. Aquel dominio que mostró Bragantino en la primera etapa aquí en Arroyito, desapareció por la presencia de Central, un equipo que trabajó muy bien, que tuvo muy altos rendimientos en Ojeda, en Vecchio, como siempre, buen trabajo también de Rubén, hubo goles anulados, alguna polémica, bueno, el VAR que siempre termina definiendo, pero lo cierto es que Central terminó derrotado sobre la hora, bueno, ya cuando se fue al ataque, cuando trataba de poder lograr esa ventaja de dos goles que le permitiera pasar de ronda en esta Copa Sudamericana, en la cual la peleó, la disputó y creo que compitió a la altura de lo que está hoy el fútbol en Sudamérica. En Central creo que hizo un gran trabajo, muy bien lo del Kili, me parece que no se le puede reprochar nada a este equipo que ha dejado todo esta noche frente al Bragantino. Después, algunos dirán, bueno, que se le fue el resultado en Rosario, que aquí se debió ganar, como lo estoy haciendo en este momento, pero me parece que vamos a estar charlando un poquito porque se viene el clásico, fundamentalmente eso, y me parece que el ánimo y el medio vaso lleno, tendría que decir, que Central se está consolidando como equipo, y me parece que eso para el domingo es muy importante. Por el lado de Neubels, vamos a estar hablando de lo que ocurrió, Neubels perdió un partido muy importante frente a Racing Club de Avellaneda, importante desde lo anímico, porque venía levantando, venía remontando futbolísticamente, y esto fue, bueno, un toque de atención para el equipo de Gamboa, que también es un equipo competitivo, que está trabajándolo muy bien Fernando Gamboa, y que está empezando a aparecer ese Newell Solvoig, que le gusta también al hincha de Newell, un equipo combativo, un equipo que trabaja muy bien, bueno, vamos a estar hablando de todo esto, hay muchos temas en esta noche de leprosos y canallas, hasta las 11 de la noche. Seguimos también, el saludo para otro gran amigo que nos ve todos los martes y también nos escucha en radio de 12 a 13 horas, es Carlin, el cumbita, gran abrazo para él, gracias también por los elogios y el acompañamiento, de estar allí cada martes, detrás de la pantalla viendo de leprosos y canallas. Momento de darle la bienvenida y saludarlo a Roberto Seifer. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Kili, Ricardo y bueno, a todos los televidentes, por supuesto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en de leprosos y canallas, y bueno, como adelantaba un poco tanto el Kili como Ricardo recién, vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que acaba de pasar con Rosario Central, que acaba de ser eliminado de la Copa Sudamericana, pero bueno, también vamos a estar hablando de Newell's, que bueno, también estamos, ya entramos en la previa al Clásico, lo tenemos el próximo domingo, y bueno, hay muchas cosas por definir, sobre todo por el lado de Newell's, vamos a ver quiénes tienen la chance de jugar, vamos a ver si hay cambios también, qué jugadores no llegarían, y bueno, un Newell's de Gamboa que, como decía Ricardo, viene de perder 2 a 0 ante Racing, en uno perdió, teniendo la chance quizá de ponerse un poco más arriba en la tabla y estar ahí expectante, pero bueno, bueno, de todas maneras, sigue siendo bueno el torneo, pero ahora va a afrontar el partido más importante del semestre para Newell's, nada más y nada menos que antes central en el Clásico Rosarino, y bueno, también vamos a estar dando alguna que otra información sobre las elecciones, el otro tema importante también en Newell's, cuándo serán y quiénes serán los candidatos. Una hora con mucha información, con mucho análisis, les contamos a los televidentes que día a día, de lunes a viernes, nos pueden escuchar en la deportiva, en la 105.9, la radio que un gran amigo dirige y conduce, como es el querido Marcelo Vitelli, quien tenemos la gratitud hacia él, hacia la empresa, que nos han pedido que hagamos la previa del Clásico, así que invitamos a todos los televidentes, además de seguirnos diariamente de 2 a 13 horas, como lo venimos haciendo desde hace tantos años, que el domingo, a través de la 105.9, a partir de las 13 horas, escuchen la previa que hará el equipo de Leprosos y Canallas. Así estaremos con Axel Rolón, con Roberto Seifer, con Vanessa Doretti y con Nano Sanguinetti, y ya tenemos preparadas y establecidas dos grandes entrevistas con dos técnicos, uno de Newell's, un ex técnico de Newell's, con el ex técnico de Central, no les voy a dar los nombres, pero son entrenadores que ganaron clásicos. Con ellos vamos a hablar el día domingo en la previa, a la 1 y cuarto, con el técnico de Newell's, y a la 1 y media lo haremos con el técnico de Rosario Central. Así que a seguirnos, a través de la 105.9, la deportiva, y Ricardo también sé que estás trabajando y mucho con todo tu gran equipo de sentimiento deportivo, para hacer el Clásico el domingo, a través de la FM Tango, Richard. Sí, señor. Después de hacer toda la previa, en la 105.9, también la chance de poder engancharse con nosotros, en la Tango, en la 98.7, con todo el equipo deportivo de sentimiento deportivo, allí estará Coco Paradiso, estará Alejo Grau, la presencia de Oscar Fonso, bueno, también el apoyo de Bruno Mazzoni, con todo el equipo pleno, Jorge Zeta, la voz que más vende, y bueno, y todo lo demás, en la 98.7, a partir de las 3 de la tarde, estaremos en el Coloso. Con todo lo que ocurra, con el partido de Newell's All Boys frente a Rosario Central, un Clásico que termina siendo, me parece, la frutilla del postre, y que en realidad hace bastante tiempo que venimos en Rosario teniendo como único objetivo ese, el Clásico. Bueno, ahora es para los dos el objetivo, también lo es para Central, que ha quedado fuera de la Sudamericana. Así que me parece que tiene un condimento especial, va a ser un partido bravo y lo podrá seguir entonces por nuestra emisora, Kili. Así estaremos muy atentos al relato de Ricardo Paradiso, a los comentarios de Coco, un gran trabajo, seguramente garantía total de excelencia en producción periodística radial desde el estadio Marcelo Bielsa. También el saludo para Fabián, de San Lorenzo, que nos está mirando, también siguiendo De Leprosos y Canadas. Daniel Ciúfoli, otro gran amigo, periodista, colega y amigo que también nos está siguiendo. Ambos hinchas de Central, bueno, pasando el mal trago de una eliminación donde Central hizo dos goles, ahora vamos a repasar imágenes del partido. Ambos fueron anulados, el primero por el VAR, el segundo por una falta de Marco Rubén sobre el zaguero de Bragantino. Bueno, dudas en el arbitraje, una vez más, pero bueno, lo cierto y lo concreto es que Central, lamentablemente, perdió 1 a 0 y quedó eliminado de la posibilidad de jugar las semifinales de la Copa Sudamericana. Lo voy a saludar al querido Nano Sanguinetti. Nano, ¿cómo te va? Buenas noches. Kili, buenas noches para vos y para todos. Bueno, Nano, qué impresión te dejó el partido, recién estuvimos y vamos a seguir abriendo el debate. Pero, ¿quedaste conforme o la conformidad hubiese llegado si Central, además de jugar bien, hubiese ganado el partido por la diferencia que necesitaba de los dos goles? Muy buen partido, tuvo posibilidades para anotar. No las pudo convertir. Bueno, aquel que le anulan a Marco Rubén, que en este caso hay que decir que está bien anulado el gol porque estaba adelantado el delantero a Oriazul. Después, el segundo también, hay una falta del delantero sobre uno de los defensores de Bragantino. Pero más allá de eso, Central dejó todo en la cancha. Creo que ha hecho un muy buen trabajo. Queda a las claras tal vez que Central regaló el primer partido en el gigante de Arroyito. Y también queda a las claras, y esto va a dar para hablar y mucho. Pero, bueno, hay una cuestión que no podemos dejar pasar y es que ha habido muy mal mercado de pases. El equipo mostró que no tiene muchas cuestiones, o por lo menos que no tiene mucho recambio. Muchos futbolistas han sentido un trajín importante de partidos. Pero, bueno, Central se pudo llevar por delante a Bragantino por ahí en este segundo partido. Lo arrinconó. Por eso es que Bragantino también tuvo pocos remates al arco de Central. Hubo un buen trabajo de Jorge Brown, también de la línea defensiva. Y tal vez para destacar o remarcar del Kili González, creo que nuevamente termina haciendo tarde los cambios. Futbolistas que tal vez pedían salir. El caso, por ejemplo, de Milton Caraglio, que no ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos en Copa Sudamericana. Así que ahora será momento de analizar lo que ha dejado esta participación de Central y comenzar a pensar en el Clásico, sabiendo ahora Central que tendrá el único frente que es el torneo local. Nano, ¿cómo te va? Buenas noches. Ricardo Paradiso. Ricardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, vos sabés que analizaba el medio vaso lleno cuando terminó el partido y uno se queda también pensando en el resultado que se escapa acá, porque me parece que Central tuvo chances en el gigante como para hacer las cosas diferentes, porque demostró durante el partido, en algún momento poniéndose 3 a 3, de que podía inclusive hasta ganarlo. Estuvo muy cerca de hacerlo. Y torciendo una historia muy complicada porque venía abajo por dos goles, es decir, se dieron una serie de circunstancias que hicieron que Central quedara mal parado de cara a este partido, al que tenía que hoy salir a ganar sí o sí por dos goles para poder estar en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Pero digo, se ha consolidado Central, se ha visto un Central diferente, un Central que ha trabajado muy bien Ojeda, me parece que es muy importante esto, la remontada de Ojeda venía rindiendo muy flojito últimamente, me parece que mostró un muy buen nivel. Una de las tantas jugadas que generó Central en el partido, Ricardo, mirá, fueron muchas. Y bien trabajando por afuera, bien Vecchio, es cierto, jugó muy suelto Vecchio, no lo marcaron, aprovechó muy bien esa circunstancia. La recuperación de Ojeda, Vecchio distribuyendo juego por los costados, Central entraba muy fácil por izquierda, logró, bueno, de hecho el gol de Rubén que terminan anulando, venía a jugar por el sector izquierdo. Ahí está, ahí está, el segundo. Aquí también, es decir, el gol de Rubén... Hay un empujón de Marco, parece. Sí, entiendo que los dos goles estuvieron bien anulados. A uno por ahí le puede dar bronca, al hincha le puede dar bronca, se puede poner mal, pero bueno, lo justo es justo. Había sido falta en el segundo gol y en el primero se ve una pierna adelantada, una parte del cuerpo adelantada, bueno, eso se cobra y esas faltas asisten al árbitro. Cuando toman esa determinación, el árbitro no se pone en duda, es una decisión de esa naturaleza. Y acá viene la jugada del gol de Bragantino, un arquero adelantado, Fatura salía a buscar el rebote, pensó, bueno, que la pelota si le quedaba larga a algún compañero podía alcanzársela o meter el pelotazo otra vez contra el área buscando ese gol que le permitiera de alguna manera soñar con la hazaña, ¿no? Pero bueno, fue muy complicado. Central creo que sumó en lo futbolístico, no en el resultado obvio, porque no lo fue bien. Mientras, esperamos ver si podemos restablecer con mejor calidad el contacto con Nano, que nos cuenta que no está escuchando bien. Ricardo, fíjate, a mí me gusta el folclore, bien entendido. Mirá la gente, esto lo preparó Lucas, mirá la gente que fue ayer a despedir al equipo. Impresionante, impresionante. Y por otra parte también, a ver, en algún momento se cuestionó esto de que se perdieron los protocolos, no lo hubo, la gente no tuvo distancia. El fútbol, la pasión que se ve en el fútbol es inexplicable. Y cuando hay un hecho de esta naturaleza, es muy difícil frenar a la gente, ¿cómo es que es para frenarlo? Es muy complicado. Bueno, mirá la alegría de la gente. Claro, estos son los que realmente, los verdaderos hinchas, ¿no? Los verdaderos hinchas, los que le dan la pasión y el color al fútbol, lo que lo convierte al fútbol en algo tan apasionante. Central dejó la vida, Kili, hoy por la noche. Y hubo un desgaste físico muy grande, porque los pibes, los grandes, todos dejaron todo lo que tenían que dejar. Yo creo que no se guardaron absolutamente nada. Fue lo que elogió el Kili en conferencia de prensa, Nano, ¿no? La actitud que mostró el equipo y el Kili tuvo gratitud para sus dirigidos. ¿Lo tenemos? A ver, ahí los puedo escuchar. Bien. Nano, decía de las palabras del Kili, de agradecimiento con su plantel. No, no, los estoy perdiendo. No, una cosa que a mí hoy me llamó mucho la atención, Nano, y lo hablábamos hoy al mediodía en radio, Ricardo. Yo, francamente, no esperaba esta clase de partido como el que hoy vimos. Porque creíamos que Central iba a jugar de una manera muy similar a la que lo había hecho el martes pasado en el partido de ida, desprotegiéndose mucho defensivamente, y sin embargo hoy Central fue un equipo distinto a lo que venía mostrando el central del Kili en estos últimos partidos. ¿A qué me refiero? Equilibrado, no apurándose, haciéndose dueño del balón, de las situaciones del partido, y ver en qué momento poder hacer un gol, no desesperándose nunca. Yo temí por un central que juega la desesperada y que reciba goles en contra en el primer tiempo del equipo brasileño. Esto habla de que hay un cambio en central que es muy positivo, Ricardo. Y debemos decir que fue protagonista durante todo el partido, que salvo el último minuto en la jugada del gol de Bragantino, que fue una contra en la salida de un córner, que me parece que bueno, eso es posible cuando un equipo está volcado al ataque tratando de buscar la diferencia que le dé la victoria. Ahí veíamos el gol que terminan anulándole, que venía por un pasito adelantado Marco Rubens. En otra época esos goles se marcaban y se terminaba la historia. Hoy está el VAR y el VAR marca, te tiran todas las líneas juntas, ¿no? Empieza la linita roja, la blanca, y bueno, marcó que estaba un poco adelantado. También tuvo alguna el Bragantino antes, ¿no? Un cabezazo... Sí, obvio, obvio, porque central también se descompensó un poco atrás, como vemos acá, por ejemplo, ¿no? Sí, este fue en el primer tiempo. Estuvo más sólido que en el partido, en la ida ante Bragantino. Creo que corrigió errores que cometió, eso le permitió hacer un gran partido, pero bueno, obviamente necesitado de estos dos goles y ante también la jerarquía que tiene Bragantino en sus delanteros, era obvio que también iba a sufrir alguna que otra contra. Y destacable también la nueva versión, va, la versión en la que volvió Marco Ruben. Sí, no, indudable. Fue un jugador que venía de estar parado bastante tiempo, que cuando volvió lo hizo bárbaro. Caraglio no está del todo bien. No, Caraglio me parece que... Los jugadores que vienen del fútbol mexicano, le cuesta mucho adaptarse, es como que tienen un tiempo de adaptación. Bueno, Scosco no venía del fútbol mexicano o del brasileño, cuando volvió a Neubelsen. En el último periodo del fútbol brasileño. Claro, le costó. Desde el Inter. Pero sí, ha tenido paso por el fútbol mexicano cuando jugó en Pumas. Sí, claro. Yo creo que el fútbol mexicano es como que lo ralentiza, ¿no? Como que les cuesta agarrar el ritmo de fútbol acá, que es mucho más friccionado, mucho más trabajado. Pero el central creo que trabajó muy bien en bloque, me parece que se hizo un equipo más corto, de Arroyito, que ofreció mucho la espalda de Blanco. Por ahí Artur se hizo un festival, fue la figura del partido en Rosario, pero eso lo corrigió y lo hizo muy bien. Me parece que se hizo un gran trabajo, mostró un crecimiento el equipo, y me parece que eso, de cara al clásico, si es bien tomado, puede sumar. Puede sumar, y esto es importante. Lo lógico, claro, que viene de un desgaste también importante, porque ha dejado mucho hoy, se corrió todo. Esta jugada es extraña, ¿no? Parecía, hay un poquito una faltita o algo que lo movieron, ¿no? Sí, a Chico Ávila. Hurtado, me parece, en esa jugada. Bueno, el árbitro cerca, lo desestimo. De acá a la contra, vuelven a pasar el gol. Factura que, bueno, que se le puede decir a Factura había hecho un gran partido, ¿no? Nano, ¿cómo sigue el mundo central? ¿Qué tenés para informarnos? ¿Cuándo viaja hacia Rosario? ¿Cómo prosigue una semana tan importante? Hasta la dirigencia, el propio cuerpo técnico y los jugadores eran conscientes de los dos partidos. El de hoy, que ya es pasado, y el que se viene el domingo, ni más ni menos, enfrentar a Newell's, un clásico que a Central le sonríe en los últimos, no sé, 15 años, prácticamente con una marcada paternidad sobre Newell's, incluso eliminándolo de Copa Argentina, donde después Central obtuvo la copa con el patón Bausa. Bueno, hay una marcada diferencia en los últimos años en el historial y Central va a tener que revalidar todo eso cosechado en estos últimos años, otra vez el domingo y de visitante. Contale un poco al hincha y al socio de Central que nos mira cómo está organizada la semana pensando en el partido del día domingo. Bueno, Kili, todavía no hay mucha información al respecto. Central va a estar viajando mañana a la mañana rumbo desde San Pablo hacia Rosario. Van a pasar la noche allí en Brasil para allá después comenzar a pensar en lo que va a ser el clásico del próximo domingo. Seguramente que van a ser días de mucho análisis, más allá de que está el partido todavía en el medio. Habló el Kili González en la conferencia de prensa postpartido que organiza siempre la Conmebol. Y dejó un mensaje hacia los dirigentes de que si hay un resultado negativo en el clásico, él no piensa renunciar, él tiene fuerzas como para seguir. Así que, qué bueno, habrá que ver cómo se diagrama ahora la semana. Está claro que Central podrá jugar con todos los titulares porque terminaron todos en muy buenas condiciones. Desde lo físico no había inconvenientes, por lo menos es lo primero lo que nos informan. Central no tiene jugadores sancionados, así que está todo el plantel a disposición para el próximo domingo. Habrá que ver y será toda decisión del Kili González ver que es finalmente el once que termina presentando en el clásico ante Ñuns. Pero yo imagino que va a ser un equipo muy similar al que se vio hoy en cancha, tal vez con algunas variantes, la posibilidad de que pueda aparecer Lucas Gamba desde el comienzo. Pero bueno, después habrá que ver cómo se va organizando todo a partir de que Central era el retorno de Brasil. Fíjate cómo se da aquí, disculpame, yo sé que estaba por decir algo. Porque la situación de Miguel Ángel Russo, que ayer por la noche termina dejando de ser el técnico de Boca, lo pone también en una situación de exposición, porque quién no piensa en Miguel Ángel Russo en una situación como la que se va a dar seguramente si llegara a perder Central o llegara a pasar un mal momento el Kili González. Inmediatamente el hincha ya empieza a pensar en Miguel Ángel Russo. De hecho las redes sociales han manifestado también, se han manifestado y han mostrado esta posibilidad de que Miguel Ángel Russo pueda ser técnico de Central. ¿Lo cierto? Nano, me adelanto a decirte que escuchaba también hoy las versiones que dicen que Miguel Ángel Russo quiere tomarse un tiempo, por lo menos hasta el verano, por lo cual sería muy difícil de que llegue a Rosario Central, pero bueno, lo imposible prácticamente no existe en el fútbol, sabemos que muchas veces, alguna vez dijimos cuando Diego Maradona amenazaba con llegar a Rosario, muchos pensamos que era imposible de que pudiera arribar a Rosario y Maradona se calzó la camiseta de Newell y sorprendió a propios extraños, el mejor jugador del mundo en ese momento. Bueno, ¿por qué no Russo puede volver a Central? Digo, no sería extraño que pueda suceder esto también. Sí, habrá que ver, Ricardo, cuánto es el tiempo que decide tomarse Miguel Ángel Russo, hay que ver si tiene ganas Russo de seguir dirigiendo, algunos hasta hablan de la posibilidad de que Russo pueda volver a Central, pero como dirigente participando en las próximas elecciones. Bueno, habrá que ver cómo se van dando las cuestiones, lo que es seguro es que el Kili en la conferencia de prensa dijo que sea el resultado que sea el día domingo, él no tiene intenciones de presentar su renuncia, se siente con fuerzas para poder seguir, para poder revertir la situación. Y hay una cuestión, el plantel lo acompaña, aquí está el principal punto a favor para el entrenador. Los referentes tienen muy buena relación con él, lo han salido a bancar en más de una oportunidad, incluso cuando el semestre pasado estuvo a punto de dejar el cargo, así que yo creo que va a ser muy difícil que el Kili González se vaya de Central. Nano, te voy a pedir un favor, vos me esperás que voy a la pausa publicitaria y después me das el probable equipo para el domingo y qué pieza puede mover, pensando en el clásico del domingo y también preguntarte cómo está Gamba, cómo está Caraglio, si puede mover alguna pieza por el trajín que tuvo hoy Central, un Ñuls que lo comentaba Roberto empezó a entrenar hoy a la mañana, que mañana era su segundo día de entrenamiento y un Central que seguramente con el viaje de mañana, mañana pasa de largo, entrenar fuerte recién el jueves, pero me esperás que voy a una pausa y vuelvo contigo? Dale, dale Kili. Vamos a una pausa señor director, estamos aquí con Nelson, con los dos Alejandro, haciendo de lepresos y canallas en la previa del clásico. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas, pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones, en Rosario San Martín 6.449, Uriburu 1.919, 27 de febrero 3.642, Mendoza 7.682, Huilde 785, Juan José Paso 6.148 y Baigorria 1.751. También estamos en Villa Gobernador Galvez, San Martín 2.422. En Granadero Beigorria, Avenida San Martín 2.393. Y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón 2.767. En San Corseguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata a comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. San Corseguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia, Chevrocon. Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín 1935. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental. El mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balan Mac. Balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com. Estamos en nuestro nuevo local. Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos. En venta o alquiler. Tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Seguimos en Delepresos y Canallas. Ayer a Dijez, el comprimido que te recomendamos. Cada martes lo tomas antes, durante o después de las comidas. Y te olvidás de la mala digestión y de la acidez estomacal. Decirle chau al reflujo, a la acidez. Con Ayer a Dijez. Bueno, seguimos con Nano. Nano, ¿te tengo todavía? Sí, Kili, acá estamos. Bueno, Ricardo recién lo nombraba Miguel Ángel Ruso. Que se va a tomar un descanso merecido, además. Dirigir Boca no es sencillo. Vos contabas lo del Kili, que se puso firme. Que no va a haber ningún resultado del día domingo. Claro, hay muchos hinchas que presagiaban una ira del Kili en caso de perder. Hoy frente a Bragantino y el domingo en el Clásico. Y algunos hasta quisieran verlo dirigir a central a Juan Antonio Pizzi, con Iván Moreno, con Rafael Maceratesi. Que también fueron despedidos, yo creo, de manera injusta en Racing, donde jugaron una final frente a Colón, donde solamente habían recibido un solo gol en contra, que fue en el Clásico que perdió frente a Independiente. Y la dirigencia lo despidió. Una cosa que yo en mi vida vi algo igual. Pero bueno, esto es fútbol y hay dirigencia y dirigencia. Yo no creo, Ricardo, que la dirigencia de central se anime a pedirle al Kili, que dé un paso al costado, cuando ha sido el que construyó todo este proyecto. Sí, y aparte porque, como bien dijo Nano, esto que mencionaba del nombre de Ruso, que siempre suena al nombre de Miguel Ruso, porque es ídolo en central y bueno, uno sabe lo que mueve Miguel. Me parece que lo del Kili es un gran trabajo el que viene haciendo. Y es cierto, el plantel, el equipo, le responde. Y de hecho lo demuestra en el campo de juego. Hoy central, más allá del resultado, mostró una solidez que no la venía teniendo. Y me parece que esto es lo que suma, esto es lo que hay que observar. En medio de vaso lleno, porque se viene un partido complicado, un partido que siempre el clásico es complicado. Central quizás tenga... ¿Podemos decir que central puede jugar relajado con Newell's, Kili? No, no creo. No, el que juega un clásico relajado pierde. No, no, digo relajado desde lo que significa haber ganado tantos clásicos ya seguidos. ¿No? Porque ¿cuántos clásicos ya ha ganado central en forma consecutiva, Nano? No, no son... Va, se cortó la racha en aquel clásico que termina ganando New con el gol de Max y después fueron muy cortados las victorias de central. Pero sí está claro que, a ver, central no llegan las mejores condiciones al clásico del próximo domingo. Es más, si hoy hay que poner un candidato, yo creo que todos los números se los lleva Newell's. Por presente y hasta por plantel te diría que los nombres son más importantes los que tiene Fernando Gamboa en su plantel, con Ignacio Espoco, con Maxi Rodríguez, con Pablo Pérez, el propio Cristian Lema. Hoy el plantel de central no tiene mucha disposición. El Kili es prácticamente un elenco juvenil que es en gran parte responsabilidad de esta comisión directiva al no haber incorporado como debía, porque se fue a buscar a un jugador a Venezuela para jugar la Copa Sudamericana que no podía jugar, porque se incorporó a un futbolista ignoto del fútbol de Paraguay, porque se trajo también a un volante que no jugaba desde noviembre del año pasado y que ni bien llevó a la ciudad de Rosario, entrenó por primera vez, se lesionó y al día de hoy no sabemos qué lesión tiene, porque incorporaron a un delantero, está bien, Caraglio llegó más que nada por decisión propia, sin que los dirigentes hagan una gran negociación en el medio, fue todo por empuje del Kili González, así que bueno, a ver, para analizar un poco, y el Kili sabe que siempre se marca mucho por redes sociales, hoy los hinchas están mucho más del lado del Kili González y el cuerpo técnico y el plantel que los dirigentes, todos los cañones están apuntados contra esta comisión directiva a quien responsabilizan de este mal momento que atraviesa Central. Así que, es más, hasta algunos ya están pidiendo o ya están preguntando cuándo vuelve el plantel a la ciudad para acercarse al aeropuerto de Fisherton y apoyar al plantel de cara al clásico del próximo domingo. Las expresiones hablan por sí solas, todos los hinchas de Central están con este plantel y con este cuerpo técnico, los principales responsables a los que apuntan son a los dirigentes. Perfecto, Nano, siempre guardando el respeto que nos caracteriza, el respeto por la opinión de, en este caso la tuya, pero ojo que este Central que vos decís de Pibes, a Newell le hizo tres goles en el último clásico, y Newell no lo va a tener a Maxi Rodríguez, ni siquiera en el banco, Pablo Pérez no se sabe si llega al banco, si llega al banco, está descartado Belushi, está descartado Julián Fernández, está descartado Franco Escobar, bueno ya desde hace un rato largo, no lo tiene a Panchito González, Newell es un equipo, es eso, lo poquito que tiene, es lo que muestra en cancha el otro día, ahora lo vamos a estar comentando, perdió con Racing, lo de Central es mucho más digno si uno ve que juega Marco Rubén, que juega Lucas Gamba, que está Emiliano Vecchio, hay Central, creo, si me apuraste digo que tiene mejores individualidades que Newell para el clásico del domingo, pero yo igual respeto y valoro tu opinión, Nano. Sí, sí, habrá que ver cómo se da, en fin, el clásico, sabemos que siempre es un partido aparte, que no importa mucho cómo se llega, pero bueno, Central va a estar llegando mañana a la ciudad de Rosario y ya se pondrá a entrenar de cara al partido del domingo. Nano, ¿te animás? ¿Te grabamos? ¿Un probable de Central para el domingo? ¿O es muy apresurado y no querés poner en honor tu actitud periodística profesional? Es muy apresurado, Kili, por el hecho de que recién termina el encuentro con Pragantino, pero yo no imagino un equipo muy distinto al que se vio hoy en cancha. Tal vez con la presencia de Gamba en lugar de Milton Caraglio, es el único cambio que se podría realizar. Después han terminado todos los futbolistas en buenas condiciones, no hubo lesionados, no hubo jugadores tocados, así que yo creo que el Kili va a poner toda la carne al azador para jugarse todo el domingo, sobre todo también porque para Central es prácticamente el partido del semestre, por la posición en la que está en la tabla, y porque ya prácticamente está fuera de la lucha del campeonato. Perfecto, Nano, perfecto. Bueno, Ricardo, ¿querés decirle algo? No, me parece que se viene un clásico con muchos interrogantes, ¿no? Los dos vienen con falencias, con miserias futbolísticas, que tendrán que saldar en un partido en donde generalmente hay que ir mucho más relajado. Creo que ninguno de los dos puede estar relajado, los dos vienen de caer derrotados. Central en el torneo local frente a Independiente, quizás la preocupación del Kili y de los hinchas tenga que ver con esta serie de partidos consecutivos que cayó derrotado central. En Newbels quizás estén pensando en repetir lo que viene haciendo de local, que me parece que le está yendo muy bien, pero uno sabe, y vos sabés, Nano, y sabemos, de que en un partido clásico todo lo que esté atrás, en la espalda, se olvida. Cuando empieza a rodar la pelota es otro partido, es otra historia y puede pasar cualquier cosa. Y ahí sí que toma más fuerza la frase de Dante Panseri que dice la dinámica de lo impensado, ahí empieza la dinámica de lo impensado, es justamente en el clásico. Richard, hay una cuestión para agregar, y este también es otro mensaje claro hacia la comisión directiva. Habló también Emiliano Becchi en conferencia de prensa después del partido, le preguntaron por el clásico, una de las preguntas fue por el clásico, y lo primero que dijo es, no estamos contentos con la designación de Andrés Merlos. Algunos se acordarán de aquel partido en el que Becchio tuvo un encontronazo con el árbitro, aquella frase de los 20 palos, los 30 palos, y después también la participación en esa charla de Jorge Bram, pero lo que me cuentan es que el plantel no está muy conforme con la decisión de la comisión directiva, en conjunto con Newells, de que el árbitro sea Andrés Merlos. Nano, Andrés Merlos, ¿de qué juega? Es delantero, hace goles, es defensor, ¿juega el domingo? No, 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 pero estamos hablando tal vez de uno de los peores árbitros del fútbol argentino. Bueno, pero también para Newells, yo no creo que esté muy contento en Newells también de que juegue o que sea el árbitro. Sí, pero lo que llama la atención y esto que marca Nano es que precisamente se pusieron de acuerdo ambas dirigencias para que Andrés Merlos sea el árbitro. Habría que preguntarle a... Supuestamente fue una reunión con el presidente de la AFA, Chiquitapia, entre las dos dirigencias y hubo un acuerdo para que este árbitro sea el designado para el clásico, a diferencia de las otras designaciones que se hacen a partir de este campeonato, creo, a través de un sorteo. Además, Nano, Merlos dirigió un clásico hace poco en cancha de central, el partido terminó uno a uno y a Newells no le cobró un penal muy claro. No, pero esto no lo hablo en contra de central, Chiquitapia. Estoy hablando de un árbitro que son más las cuestiones negativas que ha tenido en el último tiempo que las positivas. Y sobre todo también porque lo hablábamos hoy en el programa de radio, los candidatos eran Fernando Rapalini y Facundo Tello, que para mí son de los mejores árbitros que tiene nuestro país, más de un Rapalini que viene a ser una gran tarea en la última Eurocopa. Entonces, llama mucho la atención que el árbitro designado sea Andrés Merlos. Yo, es como si, no sé, mañana cuando arranque el programa a las 12 del mediodía, yo me excuse con que recibí una llamada telefónica 5 minutos antes del programa que se enfermó un pariente cercano. Excusa hay miles, hay que enfocarse en jugar al fútbol. ¿Cómo se habla del árbitro hoy cuando falta tanto para el clásico? Los partidos se juegan y se ganan en la cancha. Independientemente de que el árbitro sea Merlos, sea Lustó, Rapalini, Pitana, hay que hacer foco en el equipo, en cada equipo. El árbitro es árbitro, imparte justicia, pero ya empezar a decir, uy, no me gusta el árbitro, hay que enfocarse en mejorar como equipo. La verdad es que sorprende lo de Ebequio, pero bueno, será el sentir y la percepción que tiene Ebequio, que seguramente quizás no sea la misma que tiene la dirigencia de Central, que bueno, que acordó con la dirigencia de Newell's, que sea Andrés Merlos el árbitro del encuentro. Bueno, Kili. Nanito, mañana la seguimos tanto en Sentimiento Deportivo a las 3 de la tarde, como a las 12 del mediodía en Delepresos y Canalla en la Deportiva. ¿Te parece bien? Da, dale, Kili, un abrazo grande para todos. Pausa y ya regresamos. Regresamos. Frigo Marc, garantía de buen pollo. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas. Pollos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro. Pollo entero, trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. En Rosario, San Martín, 6,449. Uriburu, 1919. 27 de febrero, 3,642. Mendoza, 7,682. Huilde, 785. Juan José Paso, 6,148. Y Baigorria, 1,751. También estamos en Villa Gobernador Galvez, San Martín, 2,422. En Granadero Baigorria, Avenida San Martín, 2,393. Y ahora en la localidad de San Lorenzo, Avenida Presidente Perón, 2,767. Frigo Marc, Frigo Marc. En San Corseguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros. De nuestra expansión. De nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. San Corseguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Chebrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet y Susu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chebrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Kremer, materiales eléctricos e iluminación para el hogar, la construcción y la industria. Kremer, San Martín, 1935. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e hijo. Un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia. Somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Repostería Monumental. El mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Balanmac. Balanzas electrónicas. Ventas, fiscales, insumos. Servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balanmac.com Estamos en nuestro nuevo local. Pasco 1236. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos. En venta o alquiler. Tasaciones. Asesoramiento. Gestión de desarrollos. Rubén Valerio. Hilarión de la Quintana, 495. Teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop. Todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Bueno, mando también saludos que me mandan la gente, los pibes de zona oeste. Los pibes de zona oeste, se ve que debe ser una filial de Newell's, también piden que le mandemos saludos, lo hacemos. Ricardo, un clásico en el domingo. Fijate, mirá lo que vamos a compartir con los televidentes. El último clásico que Newell ganó como local fue con Gamboa, del técnico. Año 2008. Bueno, vamos a compartir imágenes de aquel clásico, a ver. Uno de los grandes protagonistas de esta tarde. Y no es para menos, qué recibimiento. Uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino. Ya está Rosario Central, recibimos ahora el Canalla. Se vive la fiesta full en Rosario. Bueno, encabezando la fila el Kili González. Se dirigen hacia donde está su hinchada, en tras de uno de los arcos. Esto es bueno, el saludo del Kili González con Fernando Gamboa. El Kili Gamboa fueron compañeros de Coca, ¿no? Vamos a ver la jugada. Una gran jugada de Leandro Torres, va hacia adentro. Aquí recupera Faglia Lunga. Sale, no lo ve venir a la fila. Y se lo lleva puesto. Él mismo admite con su gesto, con su desazón, haber cometido la falta. Otra vez, la muy buena jugada de Torres. Saliendo entre dos hombres de central y encarando con decisión el área. Recupera Faglia Lunga. Sale y se lo come a Machina. Muy bien ubicado Baldassi. Nada para discutir. Agazapado. Está Brown. Va Esquiobi. Esquiobi. Gol. 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 Gol de Joubles. Al medio del lado. Brown eligió a la izquierda. Gana Joubles. 22 minutos. Se abre el clásico Rosario. Le gana Rosario central 1 a 0. ¡Gol! 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 Y viene la contra. Es perduta. Y la tira para Fabiani que no va a llegar. Primero Núñez me parece. No. Trabó Fabiani. Se la lleva. Tatan, tatan. Tatan, tatan. Fabiani. Tatan, tatan. ¡Qué golazo! ¡No! ¡No, Fabiani! ¡No se puede creer! ¡Es el gol de la fecha! ¡Gamboa! No se puede creer. Con el arco desguarrecido, libre. no puede acertarle el arco no puede acertarle la definición lo sufrió al compás de la jugada de Gamboa en el banco, no se puede creer y escuchen a la gente de Newells alentándolo al obro Fabiani es una jugada descomunal, es la igual de la fecha, no tengo duda y las disculpas, pido disculpas, ¿qué va a hacer? pasó Chata señoras y señores, ha ganado Newells ha ganado el clásico un clásico para olvidar rápidamente pero ¿qué le importa a la gente de la Lepra? le ganó 1 a 0 con gol de Schiavi que fue la figura del partido a los 22 del primer tiempo de penal, correctísimo impecable el arbitraje del señor Valdazzi bueno, esa era parte de la historia del clásico último que ganó la Lepra en su cancha aquel recordado 1 a 0 gol del flaco Schiavi, Roberto ¿qué equipo crees que pondrá Gamboa? también, falta mucho pero en los últimos 3 partidos repitió la formación el sistema 4-3-3 ¿tocará algo? ¿variará en algo Gamboa en cuanto al sistema o en cuanto a los nombres? interesante ahí antes que nada quería marcarte bueno la particularidad que estaba en cancha el Kili y Gamboa como entrenador bueno ahora serán los dos entrenadores bueno, hablando del equipo y lo que tiene Gamboa bueno, obviamente que era más fácil anticipar los equipos en los últimos partidos porque no había tantas dudas más allá de que el partido con Platense News lo había ganado de todas maneras no el equipo no presentaba la posibilidad de otras variantes pero bueno ahora vamos a ver qué pasa con Franco Negri que sufrió una una molestia hoy se hizo estudios vamos a ver en el caso de que esté en condiciones va a ser titular si no aparece la chance de Mariano Vítolo después bueno vamos a ver qué pasa con Pablo Pérez que bueno jugó unos minutos en el partido ante Racing y no unos pocos minutos vamos a ver qué pasa y bueno después vamos a ver en el ataque también quién va a ser el acompañante a mi criterio de Nacho Escoco y de Cristaldo Gianni no tuvo un buen partido se había ganado la titularidad en su momento mirá mirá ahí está el hombre que me puede hacer ganar un asado ¿ah sí? hoy apostamos en radio Ricardo te cuento a vos y a los televidentes Daniel León y Roberto Seifer un asado ellos dicen que Pablo Pérez es titular el domingo que es titular sí y Axel Rolón y yo creemos que no que va a estar en el banco así que bueno yo ya me estoy preparando para comerme el asadito creo que noté por lo menos falta de ritmo lógico futbolístico hace bastante que está sin jugar Pablo Pérez hace cuarenta y pico de días ¿no? un poquito más y bueno él estuvo jugando en el último partido más allá que fueron pocos minutos pero bueno para ir cerrando obviamente que falta mucho es apresurado anticipar el equipo pero bueno lo que sí podemos decir que ya es concreto es bueno hablábamos antes el partido este domingo 15-45 y vamos a hablar de la terna arbitral Andrés Merlos será el árbitro de este partido los asistentes Ezequiel Brailovsky y Facundo Rodríguez y Ariel Penel va a ser el cuarto árbitro de este encuentro si tenemos que dar una formación rapidito vamos con bueno Aguerre va a jugar Compañucci Lema Mancilla vamos a ver creo que podría llegar Franco Negri como decía el Kili Pablo Pérez Jerónimo Cachabue Nicolás Castro arriba Cristaldo Escoco y Justo Gianni bueno ya no nos queda más tiempo Roberto nos estamos despidiendo y se viene el clásico seguramente el martes que viene vamos a estar hablando de lo que ocurrió ojalá podamos comentar un gran partido que sea para bien de la ciudad de Rosario porque es el clásico que tanto anhelamos que podamos disfrutar con público en algún tiempo no muy lejano nos vamos gracias por todo que tengan una muy buena noche una muy buena semana el próximo martes 10 de la noche como siempre teleprosos y canallas aquí en la TV Regional chau gracias